Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files, y llega el domingo, y con él nuestro segundo repaso a los mejores juegos anunciados o confirmados para Nintendo Switch durante los últimos siete días. Por fin tenemos las primeras imágenes del juego protagonizado por los populares Funko Pop, la fecha de estreno de la secuela del mítico Flashback, o la vuelta de la saga Might and Magic, entre otras noticias. Como siempre, les invito a repasar el resto de novedades de la semana en nuestro vídeo del día de ayer, el sábado direct. Y recuerden que si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Apenas el pasado mes de septiembre llegó al catálogo de Nintendo Switch la última entrega de la saga de puzles Picross, pero la distribuidora Jupiter no ha querido esperar más, por lo que podemos disfrutar de Picross S9 desde el pasado jueves. No esperen muchas novedades, más allá de los 485 nuevos puzles que salpican los cuatro modos de juego disponibles, clásico, mega, color y clip. Una vez más, se ha incluido control táctil y opciones multijugador, que estarán disponibles, que están disponibles para hasta cuatro jugadores. Además, se ha incluido la opción de rebobinar cuando hayamos cometido un error. Metranos de TT Games, creadores de los juegos de LEGO, presentaron la pasada semana el primer trailer de Funko Fusion, un juego de acción para PC y consolas que incluirá versiones de personajes pertenecientes a sacas cinematográficas tan populares como Regreso al Futuro o Jurassic World. En este primer avance, vemos algunas pinceladas de su jugabilidad en forma de un título en tercera persona, repleto de combates, disparos y saltos, con algunos puzles. Todavía no se ha confirmado su llegada a Nintendo Switch, pero debería estar con nosotros a lo largo de 2024. Lo retro está de moda, pero no solo en forma de juegos recuperados del pasado, sino también de títulos nuevos, pero que podrían haberse publicado hace 40 años. Tal es el caso de Mark Top, un juego arcade repleto de acción, como sacado directamente de los años 80. En esta propuesta tendremos que ayudar a Marty a salvar al mundo de una invasión de topos hambrientos de zanahorias, con sus habilidades de cazabombas. Todo ello a lo largo de 256 niveles de una sola pantalla, con una paleta de solo 16 colores, filtros CRT y la posibilidad de jugar con la pantalla en vertical. Estará con nosotros el próximo 18 de mayo. Picotier es un RPG de desarrollo lento y pausado, del que oí hablar por primera vez en 2016, cuando se anunció como estreno para 3DS. Desde entonces tuvo un lanzamiento en acceso anticipado en Steam en 2020, debutando su versión definitiva en abril de 2022. Y por fin tenemos su fecha de estreno para una consola de Nintendo, en este caso Switch, 29 de junio de 2023. En cuanto a desarrollo, estamos ante una historia de misterio y eventos fascinantes que tienen lugar a una isla mágica, donde nuestro protagonista despierta después de un largo sueño. Microids y Paul Cusciet han mostrado un nuevo tráiler de Flashback 2 que incluye las primeras imágenes de su gameplay. Para los más despistados se trata de una secuela de Flashback, un juego mítico de 1992 que llegará en noviembre a Nintendo Switch con su característico estilo de shooter, exploración, resolución de puzles y aventuras. La historia del juego se ambienta en el siglo 22, cuando los mundos unidos se extienden por todo el sistema solar, pero esta tranquilidad se ve amenazada por la invasión Morph, liderada por el temible general Lazarus. Ya conocemos la fecha de estreno de Cassette Beast, el juego que busca imitar las mecánicas de Pokémon pero aportando muchos elementos originales. 25 de mayo. En este RPG indie no mandamos a los monstruos a pelear, sino que somos nosotros los que nos transformamos en ellos. No solo eso, ya que además tiene toda una mecánica dedicada a la fusión, dando lugar a cientos de combinaciones posibles. La colección de criaturas se mantiene, solo que en vez de atraparlos los gramamos en una cinta de Cassette, de ahí el título. Los combates son por turnos y de dos contra dos. En nuestro bando están los dos protagonistas y cada uno puede transformarse en una bestia diferente para luego fusionarse. Además, el juego nos sitúa en un mundo abierto con una preciosa mezcla entre pixel art y 3D. La serie Might & Magic puede haberse quedado en el camino desde que Ubisoft adquiriese los derechos de la franquicia en 2003, pero Notemuth intentará traerla de nuevo a la actualidad con el remake de Might & Magic Clash of Heroes, juego que debutase en 2009 para Nintendo DS. El juego se lanzará este verano e incluirá todos los rompecabezas y las aventuras del original DS, pero con una nueva capa de pintura y una buena cantidad de mejoras en el apartado jugable. Para los que no lo hayan probado nunca, Might & Magic Clash of Heroes combina la estrategia por turnos con la mecánica de los rompecabezas en el mundo ficticio y fantástico de Asha. Estará con nosotros este mismo verano. La editora de Wolver Digital y el desarrollador de Construct Team, a los que conocemos gracias a juegos como The Red Stream Club, dieron a conocer la semana pasada de Cosmic Wheel Sisterhood, un estreno previsto para este mismo año. Los autores escriben su obra como una experiencia narrativa que invita a la reflexión, mediante una historia ramificada, construcción de vasos cercanos y mucho más. En esta aventura controlamos a Fortuna, una bruja, que ha sido condenada a estar aislada en un asteroide del espacio exterior durante mil años. Han pasado 200 años de su cautiverio, en el que ha sido despojada del instrumento que le permite aplicar su magia de adivinación, su baraja de tarot. Exasperada por la situación, decide romper todas las normas al invocar a un demonio. Abramar, a quien le pide ayuda para recuperar su poder, a cambio, claro, de algo importante para la bruja. La editora Segurati Interactive y el desarrollador Megacat Studios han adelantado la fecha de lanzamiento de la versión para Nintendo Switch de World Championship Boxing Manager 2, 17 de mayo de 2023. Tuvimos noticias por primera vez de este juego, el pasado mes de febrero, el cual nos propone una mezcla de gestión y simulación deportiva, imitando a su predecesor, el cual debutase en el lejano año 1991. De esta manera, reclutaremos boxeadores a los que entrenar desde cero hasta alcanzar el título mundial. Pero no todo será entrenar. Tendremos que contratar al mejor personal, ganar seguidores y promocionar a nuestros luchadores a todos los niveles. De los desarrolladores de juegos como Sears Isles o Across the Groove, llega un nuevo juego sobre un futuro en el que el cambio climático ha llevado a la Tierra a un punto sin retorno. Contada como una novela gráfica interactiva, End of Lines, sigue los pasos de una familia a fines del siglo XXI, mientras el jugador intenta ayudarlos a sobrevivir. Acompañado de imágenes pintadas a mano de singular belleza y de una banda sonora estremecedora, tendremos que tomar las decisiones correctas para mantener la familia unida, a pesar de las dificultades que se encuentren en su camino. Estará con nosotros el 25 de mayo. Y de esta manera damos por finalizado nuestro domingo directo del día de hoy. Un repaso a los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch durante la última semana. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!